Música Ya ha llegado un alinco ¿Están listos? Eso es A ver, vamos a comenzar Pero voy a pedirles por ahí unos pequeños favores Primero, la pasarela Pues vamos a tener que acomodar en otro lado Porque la intención es de que todos los participantes Bueno, hagan un pequeño recorrido Para que el público les pueda ver, les pueda aplaudir Porque se merecen eso y más Y en segunda, porque bueno, vamos a presentar A los primeros sellos Si es que, de favor, la pasarela si debe de quedar vista Libre Ayúdenlos por favor, toda la pasarela libre Eso Y bueno A ver Si, ahí hay dos pequeñines Saludenlos por favor Se los vamos a agradecer Y bueno, así con música Agradecido por esta participación De comparsas, de mis clases Pero sobre todo del público Créanme que es Un verdadero honor poder estar esta tarde con ustedes Y claro, con la alegría empieza a recordarse Más adelantito les vamos a indicar los premios Como están Mientras tanto Bueno, fíjense bien Hay algunas cuestiones muy importantes Y yo sí quiero Primero agradecer a todos los patrocinadores A todos No vamos a mencionar No vamos a mencionar en forma especial Porque obitiríamos a muchos Pero vamos a darles un aplauso de agradecimiento A todos los patrocinadores A todos Hola Y el año próximo Podemos contar con ellos Y con muchos más Pero me hacen llegar una notita Que con gusto Con gusto A nombre de los papás Del rey Del güerico Al rey de la secundaria General Guadalupe Victoria Ellos quieren agradecer Y al güerico también Al señor Ernesto De pinturas cómics Al señor José Blanco Y a su esposa La señora Yalet Nanda De zapatería Kichos Y a la colección Al señor Gabriel Antonio Benza De Ciber Games Al señor René Morales Bonilla De Tericen Belven A la señora Liz Que diseñó su traje A todos ellos A nombre del güerico Y de sus papás Un aplauso Y un agradecimiento Que bonito Que se acuerden De todos Aqueles Se les ha dado Esta ayuda Pero bueno Vamos a iniciar Esta tarde de fiesta Vamos a recibir A los reyes A las reinas Y en primer término Vamos a recibir A Valeria La reina infantil Y a Orencio I Con un aplauso De ustedes Con música alegre Esta tarde A su ramita de compañía A su mamita de compañía También por supuesto A su pajecito Les vamos a dar Un último aplauso Que les parece Porque ellos Maravilloso Maravilloso Después de tanto tiempo De todo lo que nos han regalado Merecen Un aplauso Valeria Primera Y Lorencio Primero Reyes infantiles 2012 Que hacen esta pasarela Para estar con ustedes Para entregar los premios Ella es Valeria Él es Orencio Los reyes infantiles En este 2012 Valeria Y Lorencio Los reyes Infantiles 2012 Un aplauso Que les parece Por favor Y van a seguir Los premios Bueno Ahora Le damos la bienvenida Al bastonero real 2012 Churman Le damos un aplauso Le damos la bienvenida A esta tarde De premiación Churman Eso es El bastonero real Venga Venga Eso Ya venido Churman El bastonero real Lo lento Y ahora Señoras y señores Permítanme presentarles Y darle la bienvenida Al rey de la alegría 2012 Baniagua Primero Con un aplauso Venga Venga Eso 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 reina de la aldea de 2012 de nuestra fiesta de primavera y ahora la dama de compañía y el plaje real de la reina y soberana de nuestra fiesta de primavera María Fernanda I vengan a abrir el aplauso quienes llegan ya a este escenario para entregar los premios y reconocimientos por allí viviendo una amiga de compañía suma genial un aplauso para María Fernanda y Santa Ana Madres de la reina de soberana de 2012 que nos llegan ya a este escenario en esta tarde de premio y yo les recuerdo que les bloqueo un ratito solo para mujeres no están muy apagados a ver solo para mujeres la reina y soberana de nuestras fiestas María Fernanda I con un aplauso con un aplauso por favor ¿qué les parece? ella es la reina de 2012 de nuestra fiesta increíblemente bueno pues ahora sí a ver a ver vamos a pedirles bueno primero van a tomar un lugar muy importante los niños y vamos a comenzar la fiesta recuerden que es una tradición verlos primero aquí pero pues no queremos ningún problema entonces las comparsas un reducido grupo de ellos las comparsas un grupito pequeño de ellos para que empiecen a bailar y bueno tan pronto lleguen los sobres preciados sobres los resultados ya los tengo ¿quieren que se los dé a conocer? pues fíjense que no porque primero vamos a bailar así es que yo invito a las comparsas piensen en quienes pero van a entrar por la pasarela van a bajar por el costado derecho de este foro para que todo el mundo les pueda ver así es que ¿a quiénes tenemos ya por allá? ¿ya tenemos algunos listos por allá en la entrada? todavía no a ver vamos a ver ¿quiénes ya están listos por ahí? sale pues Galilea y los pequeños gigantes vamos a pedirles que nos acompañen los demás váyanse acomodando por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!